La longevidad en la familia real inglesa siempre ha sido tema de conversación. Y es que desde 1707 establecieron el reino de Gran Bretaña. 27 miembros de la familia real británica han vivido 80 años o más. Otro detalle que hace de este un dato aún más curioso es ver que 20 han sido mujeres y 7 han sido hombres. Entre la lista de los miembros de la familia real inglesa, la reina Isabel II ocupa la posición número 6 con 94 años. Además la monarca tiene el reinado más largo y uno de los más exitosos. Pero además de la edad que suma admiración a su figura, es ver la vitalidad que mantiene en sus actos. O su capacidad para seguir disfrutando de una de sus grandes pasiones, montar a caballo. A ello le suma a su esposo, el príncipe Felipe, que ocupa la posición número 3 con 99 años. Que lo convierten en el actual miembro vivo de mayor edad de la familia real. Y aunque sus apariciones públicas son muy escasas, el consorte de la reina Isabel ha mantenido su agenda de trabajo hasta los 95 años. Momento en el que anunció oficialmente su retiro de la vida pública. Y antes que su majestad y el príncipe Felipe, podemos recordar la figura de la reina madre, Isabel. Que llegó a celebrar los 101 años de vida y se caracterizó, al igual que su hija, por vestir con jovialidad y colores alegres. La reina madre es la segunda royal más longeva en el trono británico. Mientras que el primer lugar es para la princesa Alicia, tía de la reina Isabel II, que falleció con 102 años. Y a tan solo dos meses de poder celebrar su cumpleaños número 103. La reina Isabel II y el duque de Edimburgo han sido testigos de grandes momentos en la historia. Y están en los primeros puestos de esta lista. Y es que sus actos y eventos han demostrado que mientras suman años, mantienen su vitalidad. Por todo esto, podemos asegurar que la monarquía británica no solo es una de las que más apego tiene a las tradiciones, sino que además hace honor al histórico saludo, larga vida a la reina. Quédate con Hola TV.